Libertad, la ciudad de Belén amanece. En gloria, un chiquillo ha nacido en un portal. Caminar, al compás de la estrella de Oriente. Quiero adorar a ese niño que viene a enseñar. Quiero aprender a cuidar lo que me ha regalado. Escucharé el mensaje del hijo de Nazaret. Quiero gustar la amistad en las cosas pequeñas. Y en ella encontrar mi regalo esta Navidad. Compartir alegrías y buenos momentos. Comenzar, ya la infancia, bonitos las dos crean. Sonreír cuando busquen palabras de ayer. Confiar, lo mejor todavía está por llegar. Quiero aprender a cuidar lo que me han regalado. Escucharé el mensaje del hijo de Nazaret. Quiero buscar la amistad en las cosas pequeñas. Y en ella encontrar mi regalo esta Navidad. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! Quiero ir a encontrar mi regalo esta Navidad. ¡Ouuh! ¡Aление! ¡Arel incorporate la amistad en las cosas pequeñas. ¡Arel Sunday que están athletics!